¿Quieres que te da bien la torta? Porque si no... Tres, tres. Ya, ya, ya. Dos, uno. Oh, 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 oh. Dios mío. Bueno. A ver. Nicolás y Cristian Domínguez. ¡Uh! Está bonito lo de Maladá. ¡Uh! Ah, re divertido. A ver. Cristian, Cristian, gana, dale porque quiero verte bailar, ¿ah? ¿Qué? Siempre se le dicen. Siempre se le dicen la de... No. No, pues, háganme preguntas. Es siete años que son las mismas preguntas, vamos. A ver. El señor López va por un camino angosto, con los postes de la calle apagados, las luces de los autos apagadas, no hay luna. Entonces, ¿cómo ve al gato negro pasar? A ver. ¿No lo ve? ¿Crees? ¿No lo ve? No. Para allá, para allá, para allá. Para allá, mirando para allá, mirando para allá, mirando para allá. De nuevo. A ver. A ver. ¿Por sus ojos? No. Ahí va. De nuevo. El señor López va por un camino angosto, con los postes de la calle apagados, las luces de los autos apagadas. No hay luna. Entonces, ¿cómo ve al gato negro pasar? No lo ve pasar. No. Vamos. Una vez más. Creo saber, creo. Ahí va, ahí va. El señor López va por un camino angosto, con los postes de la calle apagados, las luces de los autos apagadas. No hay luna. Ah, entonces, ¿cómo ve al gato negro pasar? ¿Por qué? A ver. ¿Qué ha dicho? Vamos. Ya, vamos. A ver. Tres, dos, uno, tiempo. A ver, ¿es de día? ¡Sí! ¿Por qué es de día? ¡Domín! ¡Baila, Cristian, domín, que baila! ¡Ese es tu paso! ¡Tú eres el original! No las copias. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! Ahora van a hacer ese, ahora van a hacer ese. ¡Ah, cuidado! No hay luna. Ya puedes, por favor, chicos. ¿Qué pasa? Tres, dos, dos, una, una. ¡Torta! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ahora que se entiendan Karen y Rosángela! A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué sube cuando la lluvia baja? A ver. ¿Cuándo la... ¿Es la marea? No. ¿Va a haber perdido? No. A ver, Karen. No sé. ¿Qué sube cuando la lluvia baja? Tres. ¿El sol? No. Posiciones chicas, manos atrás. Nuevamente, nuevamente. ¿Qué sube cuando la lluvia baja? ¿Qué sube cuando la lluvia baja? A ver, Karen, intenta. Tres. Dos. Es que no hay, no sé. No sabe. A ver. ¿Qué? Ah, ya. Toca, toca, toca. A ver, toca, toca, toca. A ver. Aunque por las puras... ¿La lluvia? No, pues, ¿cómo? Otra. No, pues. ¿Qué sube cuando la lluvia baja? ¿El sol? No, tampoco. ¿Se rinden? Se rinden. ¿El paraguas? Ah, tú lo subes y la lluvia baja. Ay, 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 ay. Otra. Matías, 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 no me parece que te estés burlando, ¿ah? A mí me pareció que te estabas burlando un poquito. Oye, escúchame. Me pareció. Nuestro coeficiente intelectual no es tan bajo. Lo que pasa es que es una pregunta capciosa, nada más. Así que para el público, que sepa, porque yo estoy estudiando en la universidad. Está bien, está bien. Dios, Dios. ¿Pero qué tiene que ver una pregunta capciosa cuando estoy en la universidad? Me parezco a Carloncho, ¿no? Con estos lentes, un poco. A verte, a verte, a verte, Mati. Agüita pa' ti. Un poquito, ¿ah? Agüita pa' ti. ¿Así, así? Así, así. Agüita pa' ti. Ah, bueno, ya. Listo. Ya. A ver. Me tienen que decir, atención, ¿ah? Atención. ¿En qué continente queda Egipto? A ver. Asia. No. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Y? África. ¡Sí! Telen. Telen. Ya se, brosona. Deja. Justo a ese curso de la universidad. No fue ese día. Bueno, cualquiera se confunde. Faltó ese día. No, lo que pasa es que me confundí, me confundí. Chica. Claro, 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 clarísimo. Pero cualquiera se puede confundir. Así es. Que tiene boca se equivoca. Que tiene boca se equivoca. Dos, dos, uno. Torta. Ros. ¿Qué universidad es tuya para no ir? No. Oye, ¿por qué no soy Rafael? ¿Por qué se puede confundir? No es lo de inteligencia. ¿Quién es? ¿Quién es? Juego con Rafael Cardoso. A ver, una pregunta de Cultura General. No, o sea, que estás en el mismo equipo, Rosángela. No se puede. No, no, no es por punto. Pero quiero, ya que Rafael habla, a ver. ¿Qué opa? Ah, bueno. Yo apoyo a Rosángela, yo y a Rafael, pero Cultura General. Pero así una rebuscada. Bueno, Ros. No, Rose. Dice que lo van a pensar, ¿no? Rose, Rose, Rose. Rose, ahora se van a enfrentar Mario y Rafael. Como lo han nominado en la producción, un duelo de inteligencia. Así es. A ver. ¿Quién lucha por ser el más inteligente de todo esto? A ver. Soy por todos conocido. Hablo todos los idiomas. Y hablarme soy un poco repetitivo. ¿Quién soy? A ver. ¿El traductor? No. A ver, otra vez. Soy por todos conocido. Hablo todos los idiomas. Y al hablarme soy un poco repetitivo. ¿Quién soy? A ver. A ver. ¿Tres? ¿Un diccionario? No. No, 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 no. ¿El grabador? No, no, no. Ah, parecido. Ah, parecido. ¿Grabador? Parecido, parecido. ¿Parecido? Soy por todos conocido. Hablo todos los idiomas. y al hablarme soy un poco repetitivo. ¿Quién soy? A ver. No sé, el micrófono. No. Posición. La última. Ahí voy. Ahora sí, escuchen porque le voy a dar... Ah, escuchen. En la pregunta les voy a dar una pista. Soy por todos conocido. Hablo todos los idiomas. Y al hablarme soy un poco repetitivo. ¿Quién soy? Hoy, 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 hoy. ¿El eco? Sí. ¡Mario! El eco, Mario, se animó. Es que él es el más inteligente de su guerra. Una luminaria. Increíble. Vamos, Mario, la torta. No te olvides. No te olvides. Tres, dos, dos, uno, torta. ¡No! ¿Qué pasa, Rafael? Diste mucho tiempo para que responda. Merejo una revancha. Diste mucho tiempo. Ok. ¡Revancha! No te lo respira el chico, ¿no? Ah, revancha, enfrente. Revancha. Pero sigue esperando la pregunta de Cultura General. Muy bien, vamos. 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 A ver. ¿Quién? Manitos atrás, por favor. ¿Cultura General? Sí. ¿Sí? Los dos quieren, ¿ah? Ok. Me tienes que decir, ¿cuál es el verdadero nombre del Papa Francisco? Mario. Jorge Mario Bergoglio. ¡Sí! Increíble. ¡Qué increíble! Tres, dos, uno, torta. Todo cabe, todo cabe. ¡Oh! Lo siento, Rafael. A pedido de Rafael. Ahora, Craig y Chabarri. ¡No! ¡No! Chabarri que es un experto en este juego. A ver. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. Sin tocar, sin tocar. Ya. ¡Uh! Maritos atrás, maritos atrás. Vamos. Pórtense bien, pórtense bien. Vamos. ¿En qué país estoy, en qué país estoy, si estoy bailando samba? A ver. Un Brasil. ¡Sí! ¡Chabarri! ¡No, no, no, no! Hay una samba, una samba que le pongan. Póngale, póngale, póngale una samba. Ahí viene, ahí viene, ¿ah? Ahí viene. Y ahí está, ahí está. Chabarri, vamos, vamos. ¡Vamos, garoto, vamos! ¡No! ¡Inso! ¡Inso! ¡Anno! ¡Y tiene más pasos, pato! ¡No, no! ¡Vamos, Chabarri! ¿Querés, por favor? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Torta! Mucho habla, dice, mucho habla, poco hace. Bueno, ¡vámonos a Andy y piché el Zoyfer! La Zoyfer, que para mí se la lleva, se la lleva. ¿Qué pasa, Zoyfer? Ven, 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 ¿qué pasa? Tía, yo, por respeto a la negrita, mejor no juego. Tienen que jugar, respeto a la negrita, no entiendo esa palabra. Bueno, vamos, vamos. A ver. Muy bien, chicas. A ver, si el perro ladra, el elefante... Tres, dos, uno, elefantea, ¿no? No. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre? Rechina. ¡No! Rebuzna. No, va a rebuznar. No, va a salir, no va a salir. Una, ¿no la van a saber? No. El elefante barrita, el elefante barrita. Ya, a ver. Si el perro ladra, la oveja... A ver. Tres, dos, uno. ¡Ay, miulco! Tiempo. A ver. Tres, dos, uno. Tampoco sabe. Tampoco sabe. Toca, 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 toca. ¿Qué? No. Ya no sabe, no sabe. La oveja bala, la oveja bala. Gracias. Estamos aprendiendo, también están aprendiendo. ¿Qué tal? Ya. Está bien. A ver, si el perro ladra, el gato... A ver. ¡Odio! Los sábados a las seis de la tarde. La previa. Tres, dos, uno. ¡Torta! Bueno, ahora... Luis Alonso, Ignacio. Vamos, Ignacio. Por favor. Nada de preguntas de fútbol. El que gana, le hace las trenzas a Patricio. Ya no hay pelo largo y hay. A ver. Me enseña a bailar. Pregunta de fútbol, entonces, para Baladán. No, perdón, perdón, perdón. Hemos dicho que no, Mati, pórtate bien. Ya. Un vigilante nocturno muere de día. ¿Tiene derecho a cobrar pensión? Si se planea así, ¿no? No. Cuidado. A ver, otra vez. A ver. Sí, yo que sé, Mati, sí. No. ¿No? A ver. Un vigilante nocturno muere de día. ¿Tiene derecho a cobrar pensión? A ver. A ver. No, Mati, yo que sé. No. A ver. Otra vez. Un vigilante nocturno muere. Muere de día. A ver. No, ¿ya murió, Mati? Sí, ya murió. Ya no cobra. Está muerto. ¡Qué gracia! Es que yo no sabía que era pensión, Mati. Por eso. Ya, ya. Esa torta es tres leches. Leches. ¡Tres, dos, uno! ¡Torta! Ahí, ahí. Tiene la cámara. Pero para que mira la cámara, Luis Alonso, tampoco te molesta. ¿Qué sabes perder? La carilla, la carilla. La, ya. No, no vale. Me indica el producto que no vale. ¡Doble torta! Otra torta. Otra torta. Y ya se le prenden vuestras de espaldas. Ya. Apúrate, apúrate, Balán. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos, Ignacio. Ignacio. Con redoble. Redoble, redoble. Y... ¡Press! Voy a negar. Ya, 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 ya. ¡Nadillo! ¡Nadillo! ¡Se ve para Rosángela y Karen! ¡Uh! Vamos, Rose. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Ya. Muy bien. ¿Quieren ver este enfrentamiento? ¡Después de la pausa! Ya venimos con todo esto y mucho más aquí. ¿Eh? ¡El Gran Clásico! Nos quedamos aquí precisamente con Karen y Rosángel a punto de enfrentarse. Mati, por favor, esos lentes me fascinan. Haz la pregunta. Muy bien. Me tienes que decir... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tienes que decir cómo se llama la actriz que interpreta a la Chirindrina. A ver. María Antonieta de las Nieves. ¡Cierre! ¡Gol! ¡No, no, no, Karen! ¡Tres, dos, uno, torta! Está bien, está bien, está bien. Bien, aburrida. Me dicen que estamos a torta. Bueno. Vamos a dejarla pasar. La van a dejar pasar. La van a dejar pasar. A ver, a ver. Rosángel se va a quejar. ¡Oh, Sting! Ella sí no la va a dejar pasar. Pero le he tirado bien ahora. Yo no he utilizado mi fuerza. ¿Sí o no, Karen? No, claro, no he dicho eso. Para que después no vaya a haber malos entendidos. Yo le he tirado bien la torta y mira, está toda la torta en la cara. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Hemos dicho aburrida, no que sea débil. Es que lo que pasa, lo que pasa es que me faltó bailar. Y aparte el DJ está poniendo la música muy baja, mi canción. El DJ ha puesto música mala. El primero dice que lo que le ha parecido al productor no es. Dos. El DJ tiene la culpa. Estás muy aburrido el DJ, ¿eh? El enfrentamiento, por favor, del momento, del día. ¡Oh, Sting y Hugo! Los dos están serios, ¿eh? Molestos. A ver. Mámonos atrás, mámonos atrás. ¿Quién aparece en el billete de 200 soles? Santa Rosa de Lima. ¡Sí! ¡Verdad! ¡Tres! ¡Verdad! ¡Uno! ¡No! ¡Oh! ¡Súper divertida! ¡No! Austin, te vamos a preguntarle a todos. ¿Quiere revancha, Austin? Austin, ¿quiere revancha? Dice que sí. ¿Qué quiere? ¡Revancha, dice productor! ¡Revancha! ¿Por qué, Peter? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy, chame un ratito! No, dijo Peter. Ya te han dicho que no lo puedes nombrar. ¡Vamos, revancha! O sea, yo cuando pido, ¡no! ¡Revancha! ¿Cómo es acá? Lo que dice el productor es. ¡Listo! Y cuando le provoca también. ¡Vamos! La pregunta es la siguiente. ¡Concentrados! ¡Vamos, pues, Austin! ¿Quién es el único premio Nobel del Perú? Mario Vargas Llosa. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Ya estás! Tranquilo, Austin, tranquilo. Ya le vas a ganar también. Ahora se encuentran por la inteligencia, dos luminarias. Y estoy hablando de Mario Libarro. Mario, me miran, ¿yo? Mario Libarro y Rafael. Dos enciclopedias del saber. Yo digo, después de Mati, digo en las luminarias y los dos están así. Vamos. A ver, me tienen que decir en qué equipo, una de fútbol para los dos, ¿en qué equipo juega Dybala? ¿Paris en Germán? No. ¿En la Juventus? ¡Sí! ¡Mario Libarro! ¡Torta, torta, torta! ¡Tres, Mario! No solo es literatura, cultura general, también es deporte. ¡Qué increíble! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Muy humilde! ¡Muy humilde! ¡Torta! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo hacer así? Por el amor de Dios, dame la revancha. A ver. Por el amor de Dios. ¡Revancha! La producción dice que sí, y Mario también, ¿ah? ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Revancha! ¡La pregunta es la siguiente! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¿Estamos? Ok. ¿De qué estoy hablando si digo gran danés? A ver. ¿Un perro? ¡Sí! ¡En serio! ¿Cómo se gusta la torta, Rafa? ¡También sabe el perro! ¡También sabe el perro! ¡Sabe todo este chico! ¡También sabe el perro! ¡Uno! ¡Norda! ¡Ya, ya! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡Grex versus Chao! ¡Oh! ¡Me da mucha risa! ¡Por el amor de Dios, no pida más revancha! ¡Sí! ¡Ya no más! ¡A ver! ¡Listo! ¡Manitos de atrás, por favor, chicos! ¡Ok! ¿Con qué país asociamos el reggae? A ver. ¡Con Jamaica! ¡Sí! ¡Ya, Diego! ¡Adiós, por favor! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Torta! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya, ya! ¡Terminó! ¡Y hemos ganado, como siempre! ¡Los retadores 10 a 6! Este juego siempre la hallamos, ¿ah? ¡No! ¡Bien! ¡Uh! ¡Mañana sabemos entonces quién se va a la competencia, quién quede eliminado! ¡Chau, chau! ¡Chau!